Bueno, pues aquí estamos en Sanere. Hemos comenzado ahora mismo la ruta del barranco de la Luna. Un poquito de carretera, de veras de cómo ellos estén de Urbana. Muy bonito. La ciudad de los Guajares. Bueno, pues aquí está montándose aquí a lo que es el barranco de la Luna. Se ve como una escalera aquí en la pierna. Muy bonito. Yo mismo he montado que es el río. Vamos a ver cómo quiere el barranco de la Luna. Vamos a ver, estamos aquí en las cirulinas del barranco de la Luna. Muy bonito. Aquí van a ver las cirulinas. La traviesa de la tierra de la... Y ahí hay como una vía ferrata. Están aquí en la cueva esta. Muy bonito. Eso va aquí al madero este. Esa es la... Y cruza para allá con la cirulina. Y ahí se ve la escalera de la ferrata. Pues mira que chulo. Qué bonito es. Estamos aquí como en una cueva. Vamos a ver por el barranco de la Luna. Vale, un gato extraculada. Precioso, vaya la ruta. Estamos aquí como en un dron. La misma... Aquí cuando un dron se ha ido a la ruta extraculada. Ahí se va a ir. Ahí se vea su gato. Vamos a ver. Hay que pescacuar el barranco de la Luna. Es pescacuar, vaya. Vamos aquí como está a otro. Tiene la perecha de la ruta. También está arriba un poquito de la ruta extraculada. Esto es lo que hay que bajar. Es espectacular en el barranco Y fresco En el barranco 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 En el barranco